Así que, sin más, voy a dar paso a la Asociación de Hidrográficas Bajo Duero. Isauro fue miembro y músico de la asociación. Ya he dicho que iluminó mis pasos también allí al tener que hacer de alguna manera. La Asociación de Hidrográficas Bajo Duero lleva más de 30 años dedicándose a la recopilación, al trabajo de campo y a la difusión en numerosos medios y soportes, grabaciones, espectáculos. Su último trabajo es el espectáculo de homenaje a Manuel García Matos. Cantamos o rezamos. Y, sin más, ellos van a hablar el mejor que hay en estas cosas. Muchas gracias y bienvenidos. Aplausos 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 Vení cuatro motos y van a una bota y van, vení cinco, porque iba la novia, porque iba la novia, porque iba la novia, porque iba el padre, vení cuatro motos y van del camino. No desaguan el pilón, tío babu, tío babu, dala en los cinco pilares, desde aquí verás pasar, tío babu, tío babu. Tío babu, tío babu, los que vienen de la tarde, vení cuatro motos y van a una bota y van, vení cinco, porque iba la novia, porque iba la novia, porque iba el padre, vení cuatro motos y van del camino. Vení cuatro motos y van a una bota y van, vení cinco, porque iba la novia, porque iba la novia, porque iba la novia, vení cuatro motos y van del camino. ¡Aplausos! Manteniendo el orden de los instrumentos que Isauro tocaba, posiblemente, como decía el texto de Maite, el que más le gustó y al que más jugó, le sacó al final allá por los años 90, que es cuando empezó y conocí a Prudencio Romero, fue la pandereta, así que mis compañeros se van a colocar para bailar, un baile que vamos a hacer de nuez de aliste, habitualmente, y siguen haciéndolo, los domingos por la tarde se reúnen para bailar estos bailes, y lo hacen, pues eso, con un instrumento muy sencillo, que es la pandereta, la voz. ¡Gracias! 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 Bueno, baile de Mayarde, con flote y tamborín. Tres mudanzas de baile charro y tres de fandango charro o J. M. Spuelas. Tres mitociñas, Madrid. Pues estoy casi 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 mas libre de árbore de la tila. Baile de Dulce, aquí está Klikyильofa yaco. ¡Gracias! 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 Una canción Espero que nos ayudéis, por lo menos tocando palmas el primer aprieto ya pasó para mí que ahora hay que relajarse Los Toritos es una canción de la guareña Y que es una canción de toros. 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 Y que es una canción. Y que es una canción de toros. Y que es una canción de toros. Y que es una canción. Y que es una canción de toros. Y que es una canción. Y que es una canción. Y que es una canción. Y que es una canción de toros. Y que es una canción. Gracias.